y aquí saludando los de los premios de la radio 2013 desde la ciudad de hollywood en el dolby theater aquí con nuestros amigos que se están derrintiendo y no por guapos no no claro que si es super guapos estamos feos super guapos muchachos la verdad que tal como están esta tarde muy bien muy bien muchas gracias hasta aquí estamos con todos nuestros amigos colegas con todos ustedes los medios y muy contentos de estar aquí a disfrutar la noche saluda a la raza que nos ve a través de nopal azul de parte de sus amigos del grupo escoltan salud aquí con nuestro amigazo adrián favela esta tarde como estás muy contento muy agradecido muy entusiasmado de estar aquí en lo que es los premios de la radio 2013 no una gran plataforma y pues bendecidos para todos los que están al pendiente con nopal azul estamos a la orden pendientes un gran abrazo para todos los amigos un besote para las muchachas estamos presentes que que me lo bendiga a quien le toca algo así vas a ir a chine a acompañar a brindan reels en unos días como te sientes acerca de eso pues me siento muy contento de poder de poder tener la oportunidad en este vídeo de gt experience es something i've never done before ir para china y ir a conocer algo nuevo una experiencia muy bonita la verdad que esperas encontrarte allá pues ojalá no mirar que estén desde que estén torturando los perros estén matando a los gatos pero ojalá algo nuevo algo muy bonito ojalá algo nuevo no 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 nada nada de china nada un saludo para todos los que me siguen a través de nopal azul les mando un fuerte beso de parte de su servidor luis coronel cómo están muchachos esta tarde aquí en alfombra roja de premios de la radio 2013 felices muy contentos este una vez más repitiendo año bendito dios este ahora con tres nominaciones banda del año canción del año y colaboración vocal ahí con los muchachos de calibre 50 con el tema de gente batallosa un poco de los planes de 2014 ay diosito bueno este si dios quiere en el mes de marzo va a estar saliendo nuestra séptima producción estamos ahorita de lleno con la promoción de este sexto disco que se llama puros corridos donde se desprende el tema del magnate que es una rola que se sonó fuertemente en méxico próximamente la tendrán por acá sonando fuertemente en eeuu y pues esperando seguir con más y más trabajo no en el año 2014 que esperemos que así sea no seguir con más y más trabajo y más nominaciones más premios y para que siga la historia de banda carnaval que tal mi gente les saluda a los amigos de la banda carnaval un saludo para toda la gente que nos sigue a través de nopal azul saludos estamos haciendo aquí fíjate que estamos ahorita haciendo el número de apertura del show de premios de la radio esta noche algo muy importante porque se le está dando un homenaje al señor marco antonio solís como uno de los grandes de méxico y estamos aquí todos los artistas este aprendices de este gran maestro que vamos a cantar le al señor marco atención es una de sus canciones y ojalá que la gente en su casa le guste mucho para toda la racita que ven nopal azul aquí su compa julio reyes viendo esta preciosura y todos aquí bien nopalero señor el opal lo tenemos en la frente nuestros amigos aquí de hijos de barrón que están nominados esta tarde qué orgullo la verdad para ustedes cómo se sienten pues la verdad muy bien muy contentos la verdad es una chulada estar por acá al lado de artistas de talla internacional como ya no hemos topado pues la verdad que como un sueño para nosotros hecho realidad pero igual este creo que pues es algo que se ha venido haciendo a lo largo de nuestra carrera que siempre hemos estado trabajando y igual dándole gracias a la gente y pues a dios por darnos esta gran oportunidad de estar aquí muy contentos ok pues nosotros somos los hijos de barrón saludamos a toda la gente por acá que sintoniza por acá el nopal azul visión no se lo pierdan hijos de barrón con ustedes gracias aquí estamos con nuestro amigo régulo qué tal estás nominado esta tarde qué emoción la verdad para ti año tras año cómo estás muy contento de este agradecido con toda la gente que nos está apoyando estamos nominados a corrido del año con empujando la línea y pues contentos más con estar aquí participando con toda esta bonita gente oye fíjate la semana pasada cumplí seis años cómo celebraste tu cumpleaños felicidades primeramente gracias no si la pasé muy bien pues ahí con 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 familia cercana y pues de ahí tuve una cena más o menos y le pisteamos ratillo y y pues augusta la pasamos tranquilo creo que sí saludo a toda la gente de nopal azul estamos revolucionados mario cómo estás esta tarde aquí estamos en primis de la radio en la fombra roja cómo te sientes muy contento emocionado feliz de saludarlos otra vez y pues ya con muchas ganas de que el de que el evento comience a ver cómo está me imagino que va a estar hermosísimo que sigue para toda mi gente de nopal azul ya saben que son mi casa y ya saben que su amigo mar el cachorro delgado siempre a la hora muy háblanos un poco de tu tema que te está llevando súper lejos incluso nominaciones esta tarde cómo estás muy bien muy contento no es muy emocionado pero sobre todo bien agradecido con todos los bandos que gracias a ellos tenemos las cuatro nominaciones y pues ya con con eso me siento ganador no bueno pues un saludo para todos los televidentes de de nopal azul para toda mi fanática de parte de su amigo no al torres le mando saludos que tal aquí estamos con nuestros amigos de voz de mando que esta tarde están nominados dos nominaciones y pues bueno estamos estamos con mucha fe con muchas ganas de llevarnos una perdida claro que sí nosotros somos el grupo de mando queremos mandar un saludo a toda esa gente que apoya la música de voz de mando desde nopal a su leche le ganas plez puro de mando este muchachos háblanos un poco de su nominación de hoy bueno venimos muy contentos ahora aquí con esta nominación ojalá que dios nos dé la oportunidad de podernos llevar este premio a casa siempre vamos a decir no todos los premios son muy importantes porque premian el trabajo que haces durante tanto tiempo durante un año que tardas en sacar un disco pero para nosotros el premio más importante siempre va a ser el apoyo de nuestro público el motivo por el cual estamos agradecidos con todos ustedes pero ojalá que tengamos la oportunidad de llevarnos la casita claro que sí yo mani ya tienes un año completo aquí con la agrupación cómo te sientes a través de tanta crítica pero bien recibido aquí con tu familia bien contento bien contento y lo de las críticas pues son bien recibidas no también o sea buenas y malas son para mejorar para seguir creciendo y para seguir haciendo las cosas muy bien no estamos contentos de estar formando parte de esta gran historia y por supuesto de traer de traerles a todos ustedes este disco que es haciendo historia que sale el 20 que salió el 29 de octubre y que estamos ya con el con el tema que vas a llorar por mí que es número uno de eeuu número uno en méxico también y pues contento con la respuesta que nos ha dado la gente con la mano la banda el recodo así sin mi maldita si el momento a que me trajo bien porque como un idiota de ti me enamoré bendito tu abandono porque al final de todo vas a llorar por mí hola que tal amigos nosotros somos giovanni y charly pérez vocalistas de la banda el recodo de don cruz lizárraga saludos a toda la raza que nos ve a través de nopal azul y 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video.